¡Suscríbete al canal! Y como les digo pues estas son las más actuales Las que pues los desarrolladores han pues agregado recientemente Y pues la primera viene siendo de que pues como pueden ver los collares de los lobos Pues ya agregaron más colores señores Eso es algo muy bueno que pues ya le podemos cambiar el color pues personalizado Porque creo que antes solo había rojo y azul Y pues ahora pues se lo podemos poner en diferentes colores Y como pueden ver pues está bastante bien Y pues vamos a pasar con las siguientes señores De lo que viene siendo la pesca 3 de señores Muchas cosas se vienen con esta pesca señores Y otra cosa que no saben y muchos no se han dado a ver Como pueden ver no sé si muchos suscriptores ya lo hayan visto Es esto señores Es esto de que pues ya agregaron lo que viene siendo los calamares señores Está bastante bien de que agreguen pues más animales para Minecraft Pocket Edition Y pues está bastante bien un nuevo mod para Minecraft Y pues está bastante bien de que pues ya va a haber más diferentes de pues como decirlo Ya vamos a poder obtener la tinte Porque antes pues la tinte solo la podemos obtener en las aldeas Y pues ya vamos a poder obtener la tinte de lo que viene siendo los calamares Y pues ya podemos no sé de las lanas y todo eso Y bueno vamos a pasar con la siguiente Que viene siendo lo que viene siendo los botes señores Ya van a tener diferentes pues Diferentes Podemos subir diferentes animales Como pueden ver aquí están los lobos Y podemos subir dos entidades al mismo tiempo Señores está bastante bien Como yo me imagino no sé Nos vamos a un bosque Y pues en ese bosque pues no encontramos tantos recursos Y nos decimos regresar Pero pues si nos llevamos un lobo Nos encontramos un lobo y lo domesticamos Bueno podemos traer incluso pues no sé Podemos traer cualquier cosa no sé una vaca Si nos deseamos traer Y pues incluso si pues está A tu casa está entre un río Y pues te puedes transportar con Puedes transportar lo que es una vaca Si quieres hacer un no sé Una granja Y pues está bastante bien la idea De poder llevar dos entidades En lo que viene siendo el bote Y bueno vamos a pasar con la siguiente De que como pueden ver Al subirnos al bote Pues nos van a aparecer estos dos botoncitos Que están en la izquierda y en la derecha Y pues está bastante bien Porque pues si tú dejas pulsado uno Pues va el bote a dar vuelta Hacia ese lado Y pues si dejas pulsado el otro Pues va a voltearse al otro lado Y pues está bastante bien Y igual si lo dejas los dos pulsados Pues camina Y bueno pues vamos a darle Al siguiente Como pueden ver Pues vamos a poder llevar dos entidades Y pues está bastante bien Y bueno pues Algo que pues me gusta también Como pueden ver pues Antuiteado Que probablemente Podamos Tocar doble vez Pues fuera El bote ir más recio Como si estuviera Splinteando Corriendo Splinteando Estuviera corriendo Y pues está bastante bien Y bueno pues vamos a ir Con el siguiente señores De lo que voy a ir haciendo Pues ya me agregó un nuevo bloque Para Minecraft Pocket Edition Que viene siendo el bloque Este que pues antes Era como grava Si era grava Y pues ahora Le han puesto este nuevo bloque Que próximamente Los desarrolladores Le gustó Y dijeron Bueno pues este Esta idea creció En Minecraft Pocket Edition Señores es algo muy bueno De que pues Por fin tenemos un bloque Que pues proviene De nuestra edición Que viene siendo El Pocket Edition Y bueno vamos a darle En el siguiente señores Que viene siendo Como pueden ver Vamos a poder tener Diferentes tipos De colores de bloques Depende con la madera Que lo crafteas Es claro Y como pueden ver Pues aquí lo crafteas Con la normal Y pues si lo crafteas Con lo que viene siendo La madera oscura Como pueden ver Donde está la champivaca Creo que se llama Como pueden ver Pues lo que viene siendo Lo crafteaban Con la madera más oscura Y pues salió el bote Un poco más oscuro Como pueden ver Y pues también Está el cerdo Como pueden ver La madera blanca Pues se vuelve blanca No me sé los nombres De la madera Porque pues la verdad Está en inglés Y pues me cuesta trabajo Aprendérmelos Pero pues de seguro Ustedes se lo dan de saber Y como pueden ver Pues wow Está bastante bien De poder pues tener Diferentes tipos De colores De los botes Que pues no sé La personalización Pues la puedes tener Como quieras Bueno vamos a pasar Con el siguiente Que viene siendo Los murciélagos Señores Ya agregaron Un nuevo mod Aparte de lo que viene Siendo los calamares Que viene siendo Los murciélagos Como pueden ver Está bastante bien Este nuevo mod Y pues próximamente Pues se vienen Diferentes mods Basados en esto Como Pues podemos agregar No sé Pues ya la creatividad En los mods Pues se aumenta bastante Y pues no sé Podemos basarnos En lo que viene siendo Los murciélagos Y podemos agregar No sé los pájaros Mods Así que pues Está bastante bien Y bueno Vamos a pasar con el siguiente Señores Los murciélagos Está bastante padre Vamos a pasar con el siguiente Como pueden ver Los murciélagos Pues van a salir En las cuevas Se van a exponer ahí Y como pueden ver Pues está bastante padre Vamos a pasar con el siguiente Que viene siendo Pues como La pesca 3D Pues vamos a poder Obtener lo que viene siendo Los salmones Señores Es algo muy bueno Que pues ya agreguen Más comida Para Minecraft Pocket Edition Incluso pues Nos dan nuevas formas De poder sobrevivir Si podemos obtener Diferentes tipos de comida Incluso vuelve al juego Un poco más completo Como pueden ver Y bueno pues Pasamos con el siguiente Que viene siendo Pues una nueva opción Para poder Lo que viene siendo Pues testear nuestro Minecraft ¿Cómo? Pues no sé Podemos checar Las diferentes configuraciones Si bajamos la visibilidad Todo eso Y pues a ver A cuánto nos va el Minecraft Y pues principalmente Pues saber Cómo nos está yendo El Minecraft Saber cómo podemos bajar O subir los FPS Y pues evitarlo Como les digo Está bastante bien De que agreguen esto Esto nuevo Para Minecraft Que pues nos ayuda bastante Para testearlo Y bueno pues Eso fue todo Espero que les haya gustado Como pueden ver Pues son bastantes cosas Que han agregado Y pues la que Más orgullo tenemos Señores Los Minecraft Y pues Viene siendo Los bloques Señores Es algo muy bueno De que pues Ya agreguen Nuevas cosas Y pues que más Que más que pues Nuevas cosas Que pues Vuelven al juego Más completo Y bueno pues Espero que les haya gustado Ya saben Que si les gustó Y no están suscritos Al canal No olviden suscribirte Y si estás suscrito No olvides apoyarme Con un like Igual si no estás suscrito Apóyame con un like Y suscríbete Que no te vas a perder Las mejores cosas Para tu Android Incluso si eres iOS Pues subo estos tipos De noticias Subo juegos Subo gameplays Que pues te vas a divertir Y bueno pues Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Como siempre Suscribirse Y pues espero que se me cuiden Androides Nos vemos en el siguiente video Y ya saben Gracias por ver Chau